Hey yo que tranza mi gente buenos días espero que estén muy bien todos este el día de hoy nos vamos a dirigir para el dorado sinaloa ahorita les voy a grabar en transcurso de aquí a la central camionera de aquí de juliacán y podemos grabar algunas partes ahí cuando andemos grabando la canción que vamos vamos a colaborar próximamente yo y mi carnal juanquia así que pues sigan apoyando este vídeo sigan viéndolo no se pierdan más adelante lo que vamos a grabar y tal vez grabemos un vídeo blog ahí con mi carnalito el rulet que también tiene su cámara para bloquear así que pues espero que estén muy bien ya saben que yo soy su compa su amigo yeti reyes les mando un beso y sigamos viendo este vídeo ok mi gente aquí venimos llegando a la central ya vamos a comprar el boletito gente pues aquí seguimos en la central tenemos más de media hora esperando el camión pero pues al parecer ya va a salir el camión que está ya miro gente que se está subiendo este y pues hasta aquí mi reporte joaquín ahorita lo voy a seguir grabando ya que llegue a el dorado ánimo gente y sigan disfrutando ok gente aquí vamos llegando ya al dorado ahorita estamos esperando mi carnalito juanquia que venga por mí para dirigirnos allá con el rulex un viajecito largo no les grabé porque pues iba a hacer muchos vídeos pero igual sigan disfrutando aquí ya llegamos a la casa de mi carnalito juanquia no es una casa pero aquí andamos aquí estamos en el mero centro acompañado de mi compañía y una gran visita así que aquí andamos al millón ahora vamos a grabar una rolita aquí con mi compa fanquia que se llama se llama sigan hablando ahí para que la escuchen viene una bomba perra de su parte compa fanquia y el jd reyes ahorita vamos a grabar aquí con mi carnalito el rulex ahorita vamos para allá nomás que vamos a esperar aquí algo que no les puedo decir porque está cabrón muchos hablan a lo tonto pero yo los calló muy pronto para que chequen cómo baila el trombo y aunque te doy el género lo rompo yo se afrontó y siempre doy la cara no como ustedes que son doble cara tira pero las cosas son claras y conmigo neta que no se compara me encuentro con mi carnal juanquia olivarría como les había comentado venimos a grabar una canción que se llama sigan hablando próximamente mi raza pues acabamos de grabar una rolita que se llama sigan hablando en compañía de mi carnal jd reyes próximamente estaremos haciéndole un vídeo para que lo esperen bien perro y pues estamos muy contentos de que mi carnalito jd vino a visitarnos al dorado porque este vato siempre todo el millón y pues sigan apoyando mi raza que venimos con todo y esto dice para el que habla sigan hablando que no me interesa esa ya señal de que estoy avanzando a la criticando los perros siguen ladrando tengo el estilo también aquí tú, esa libertud que no tienes tú, les caga mi luz por eso critica pinche morro puto todos son iguales, difaman detrás de youtube andan hablando de mi son morritos wannabe y ahorita nos dirigimos a un local que se llama mariscos así vamos a ir para allá en nuestro amigo rulex va a ser allí como un tipo comercial y pues vamos a comer de gollete de gollete como dicen por hasta un puñete así es ánimo gente seguimos domingo con el compa jd con el rulet con la jossi aquí andamos pasándola como 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 te sientes jd estar en este día me siento muy contento me siento muy feliz me siento muy bien me siento muy bien me siento muy bien lo que estoy comiendo y pues no hay mejor felicidad cuando uno comen aparte ya nos comemos una tortita de cochinita cochinita y una casadita de camarón capeado uuuh de lo que vamos a comer ahorita y está criminal les voy a recomendarme la neta jd está bueno el paisaje aquí va jd? está muy bonito y aparte está muy a gusto aparte hay cocodrilo de atrás, ponte verde por si no quieren a su niño ya si están hartos de sus niños enfadosos lo pueden dejar ahí arriba déjame ya el río como el pinche y que manta ánimo hey yo que transa mi gente aquí seguimos aquí en el dorado estamos ahorita exactamente en los mariscos el compare estamos para probar ahorita y vamos para allá, ahorita les voy a seguir mostrando el platillo miren camaron cocido, camarón crudo, aquí hay un polpito, aguacatito, tomatito y chilito, algo bien gente gente aquí venimos de comer unos mariscos, algo bien chilo aquí venimos con la nanda Mary buenas tardes, ¿cómo ha estado? de la verga de la verga oiga, aquí le traemos un mariscito de con tostado para que vean que la queremos uno mira que viene conmelo, aquí está botando ya viene está comiendo la botana tiene muchos chámenes le llegan a hacer se va tirándolo ahí, se está tirando ahí ¿de donde? el cubo de ahí este pongo a mi este me lo voy a comer ¿te gustan las patas? si ah pues ahí están las patas no hay pesadas las patas, que me lo voy a comer unas dos, nomás que se ve hicieron tres para que las pruebes ¿qué tal? ¿qué tal? el rolex terminamos las canciones a esta noche aprovechamos que nos quedamos ya me quedé a dormir en el dorado con mi carnal del rolex le agradezco por quedarme a dormir ahí y pues igual un saludo para toda la gente hoy terminamos este video les muestro un poquito nada más pero igual muchas gracias por haber visto este video vayan a suscribirse, darle like activen campanita de notificaciones y vayan al canal de Amosay de mi carnal rolex para que vayan y miran el video que se va a publicar pronto pues vayan y mírenlo que hoy se publica estén pendientes en las redes sociales al canal de mi carnal rolex ánimo, éxito y bendiciones para todos bye bye